EL BALÓN CAMINO ALEVADO. EL BALÓN CAMINO ALEVADO. GOL. GOL. DEL AMÉRICA PARECIÓ EL CAPITÁN, EL EX SANTOS, ORIBE PERALTA, 1-1. LA LEY DEL EX SE PRESENTA AQUÍ. VES A LA CANCHA, CASI AGRADECIENDO. ORIBE PERALTA, QUE GANA EN LA ALTURA, ANTICIPA A ARAUJO, MIENTRAS ARAUJO PARECÍA DESPLAZARLO VALDEZ. EN ESA ACCIÓN DONDE HAY MUCHOS CUERPOS EN POCO ESPACIO, DONDE ES MUY DIFÍCIL VER QUIÉN EMPUJA, QUIÉN